Y ahora si les damos la bienvenida a Date el Gusto a nuestro programa A los chicos de estásenpose.com.ar Bueno ellos semanalmente se agregan a nuestro programa Y nos van a ir sugiriendo algunas páginas, algunos sitios en la web Donde podemos ingresar para entretenernos, para divertirnos, para pasarla bien Para informarnos con datos útiles, con algún material de interés Yo sé que hay mucha gente en nuestro pueblo que gusta de estar navegando, incursionando en nuevas páginas Así que hoy la propuesta está de la mano de los chicos de estásenpose Vamos con la primera opción que ellos nos traen Piquipink.com Es un divertidísimo editor de fotos online Que te permite poner a la foto que vos quieras Barba, gafas, sombreros, collares, cejas, ojos de serpiente, tatuajes, relojes Podés disfrazar a quien quiera en pocos minutos Es muy fácil, solo tenés que seguir los 5 pasos que te explica Apenas ingresás al sitio Subís la foto de tu amigo, de tu mascota, de tu suegra Y a jugar con Piquipink.com El resultado puede ser guardado o incluido en tu blog Añadiendo el código correspondiente Bueno, nosotros desde acá agradecemos muchísimo a la iniciativa de los chicos de Estásenpose.com.ar Muchísimas gracias porque nos acompañan desde hoy en Date el Gusto Así que bueno, empiecen a incursionar los amantes